A ver, le vuelvo a repetir, el intendente se va a vivir ausentando mientras tenga que realizar todas las gestiones. No está preestablecido de que un intendente tenga que necesariamente hacer gestiones para tratar de resolver los problemas diversos que existen en una determinada localidad con su sola presencia en un lugar, en el sitio donde ejerce administrativamente, lo que significa el asiento territorial. El intendente está, y la ciudad de La Quiaca está distante a 300 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Nosotros muchas veces nos vemos obligados a no poder viajar y tener que generar el pase obligado de las acciones diferentes que tenemos que hacer para otro día, para la próxima semana. Pero también, mientras nosotros tratamos de generar, digamos, no con tanta influencia el tema de viaje como ellos pretenden, la respuesta sería negativa. Usted debe recordar, y como todos deben recordar, que en la ciudad de La Quiaca hace muchos años que no se viene haciendo gestiones, no se viene planificando como tiene que ser. Nosotros no tenemos la bola de cristal, nosotros no tenemos una lámpara donde la frotamos y que de pronto va a aparecer, ¿no es cierto?, un gigante en el cual nos va a decir, nos va a conceder un sabio qué es lo que se necesita en la ciudad de La Quiaca. Desgraciadamente, por los tiempos perdidos y felizmente para quienes nosotros desarrollamos capacidades en virtud de lo que es el concepto de desarrollo local, necesitamos hacer gestión. Por ello es necesario tener que trasladarse hasta allá. Por ahí esta situación del Consejo del Liberante, deberán juntarse entre ellos los seis concejales, generar las condiciones, porque no necesariamente en una sesión se generan las condiciones necesarias para tener que ejecutar, digamos, todo el accional que lleva adelante un consejo. Me parece que deberían juntarse por separado y tratar de generar esas condiciones, lógicamente dando respuesta a la sociedad, ¿no? Gracias. Gracias.